En rueda de prensa en las instalaciones de la Coordinación General de Información y Relaciones Públicas, integrantes del Colegio de Claxcala presentaron las convocatorias de sus cuatro programas de estudio, maestría y doctorado en Desarrollo Regional, maestría en Política y Acción Pública y doctorado en Desarrollo Regional y maestría en Gestión de Turismo Regional Sustentable. Aquí el director del Colclax, Alfredo Cuecuecha Mendoza, especificó el aumento de los alumnos para este semestre en un 110%, más que en el 2011 y 26% más que el año pasado. Por lo tanto, si vemos el total de beneficiarios mediante becas, tenemos que en el 2016 tenemos 63 alumnos beneficiados con algún tipo de beca, lo cual representa un crecimiento de 133% en relación al mismo periodo del 2011 y un crecimiento de 26% en relación al semestre primavera 2015. Queremos enfatizar que esta convocatoria es parte del esfuerzo que realiza el Colegio de Tlaxcala con el fin de aumentar la calidad y también la inclusión de personas que puedan estudiar y tener acceso a la educación superior en el estado de Tlaxcala y desde luego en la región de influencia, porque es importante mencionar que hoy en día el colegio tiene estudiantes provenientes de otros estados de la República, como Puebla, como Veracruz, como Tabasco, e incluso tiene algunos estudiantes internacionales provenientes de países como Haití. Manuel Camacho Higareda, y coordinador de la Maestría en Política y Acción Pública, habló sobre el proceso que es vía electrónica del 18 al 22 de abril. La primera etapa es la entrega de expedientes del 18 de enero al 6 de mayo. La segunda etapa son las entrevistas del 25 de abril al 6 de mayo y la lista de aceptados se publicará el 11 de mayo. quien tiene como objetivo formar sujetos con habilidades y aptitudes para la función pública y el liderazgo político y social, tiene principalmente el gran propósito de formar sujetos pensantes de la realidad sociopolítica, sujetos que sean capaces de diseñar políticas y proyectos públicos, pero además de evaluarlos, de ejecutarlos, pero todo con un gran sentido de compromiso social. Y eso es un rasgo distintivo de esta maestría en Política y Acción Pública que ofrece el Colegio de Tlaxcala. Para ello, tiene organizado todo un conjunto de materias que han sido colocadas de manera estratégica con todos los rigores que manda la ciencia del diseño curricular. Por su parte, José Dionisio Vázquez Vázquez, coordinador del Postgrado de Desarrollo Regional, especificó que el objetivo es formar recursos humanos con alta calidad, con conocimientos teóricos y técnicos en ciencias regionales y contribuir y proponer soluciones ante los problemas de desarrollo regional. Más del 60% de los docentes, profesores e investigadores del colegio están inscritos dentro del Sistema Nacional de Investigadores. El posgrado, el doctorado específicamente, está inscrito dentro del padrón de programas de excelencia del CONACYT. Esto significa que cuenta con becas académicas para que puedan estudiar los alumnos que quieran ingresar. En el caso de la maestría en desarrollo regional, también cuenta con becas institucionales, aunque aún no pertenece a los posgrados de excelencia. En esta maestría y doctorado, las fechas de trámites son del 18 de enero al 22 de abril, con las listas de aceptación el 11 de mayo e inscripciones del 8 al 22 de agosto. El coordinador de gestión de turismo regional sustentable, Juan José González, habló sobre esta maestría. A pesar de su juventud, ya está dentro también del padrón nacional de programas de posgrados de calidad de CONACYT, y que es una maestría que ha mostrado ir fortaleciéndose año tras año. Esta maestría en gestión del turismo regional sustentable sigue una vocación de estudio del desarrollo regional a partir del doctorado y de la maestría en desarrollo regional. Es una maestría que se inscribe en los programas de desarrollo del país y por lo tanto, como sabemos, el turismo como una rama económica que tiene una gran perspectiva de desarrollo en este estado, pues le imprime a la maestría una gran importancia, un gran significado, una gran actualidad, un gran vínculo con la vida. La maestría decía que, bueno, ya pertenece al PNPC y como tal tiene becas CONACYT, que es una gran ventaja que tienen los alumnos que se inscriben a este programa. En este momento, bueno, la maestría también se ha caracterizado en su desarrollo, se ha caracterizado por su vinculación con la vida, su vinculación con la sociedad tlaxcalteca. Para la maestría, la solicitud electrónica es el 18 de enero al 22 de abril, la primera etapa del 18 de enero al 6 de mayo, la segunda entrevistas del 25 de abril al 6 de mayo y el inicio del semestre es el 15 de agosto. Para más información en la página de internet www.colglax.edu.mx. Leone López, Sistema de Noticias.